Si estás buscando ver una película, este Film de Semana, déjame ayudarte a escoger la mejor. Bienvenido a Film de Semana de Cinemaspod. Este Film de Semana voy a hablar de la película Deadpool del director Tim Miller. Uno esperaría ver la película clásica de superhéroes, pero no. Deadpool no es así. La película aborda la vida de Wade Winston Wilson, mejor conocido como Deadpool, el cual aparece en los cómics publicados por Marvel. Apareció por primera vez en el New Mutants Vol. 1, número 98, de 1991. Desde entonces el personaje ha protagonizado varias series en curso y comparte títulos con otros personajes, como Cable. Deadpool es famoso por su naturaleza irreverente y por su tendencia a romper la cuarta pared, lo cual es utilizado por los escritores para un efecto humorístico. Deadpool es reconocido por su humor irreverente y por supuesto por romper la cuarta pared, es decir, hablarnos a la cámara. Esto se utiliza por los escritores para hacerlo más humorístico. La película de Deadpool aborda la historia de este personaje, pues desde sus orígenes, cuáles son sus miedos, sus traumas, sus motivaciones y yo puedo dividirla en dos. Por un lado nos narra la venganza que él tiene para esas personas a las cuales le tiene mucho rencor y por el otro lado la historia romántica en la cual quiere salvar a su chica. Se parece un poco a la bella y la bestia, si lo piensan. Al terminar de ver la película de Deadpool, a mí sí me quedaron muchas ganas de seguir investigando sobre el personaje, comprar sus cómics, comenzar a leerlos y por lo que vi en la sala de cine que eran muchas carcajadas y gente pasándolo bien, puedo asegurar que es una de las películas más divertidas de la década. Un punto a su favor es que Deadpool dice todas esas cosas que cuando veíamos las películas de superhéroes pensábamos pero no nos atrevíamos a decir. En conclusión, en un mundo en el cual las salas de cine están abarrotadas por películas de superhéroes, Deadpool se convierte en la bocanada de aire que todos necesitábamos para agarrar estos temas con humor. No solo ser solemnes y bueno, el mundo se va a acabar y llega el superhéroe y lo salva. No, Deadpool viene a insertar su toque de humor y ¿por qué no? La nueva estructura de bueno, si quiero ser superhéroe o no quiero ser superhéroe porque los superhéroes se portan bien y la verdad es que yo soy más humano y me gusta echar desmadre. Si quieres ver una película de acción emocionante y divertida, Deadpool es la opción. Y voy a comenzar a pues darle una calificación a las películas que empiezo a ver. Esta es la primera que le vamos a poner una calificación y le vamos a dar un XD. Sí, un XD porque el humor de Deadpool se lo merece por supuesto. Yo les recomiendo la película, me divertí muchísimo. Les recuerdo que mi nombre es Paco Torres y que pues no soy un crítico de cine pero sí les estoy dando mi opinión acerca de las películas que estoy viendo cada semana. Ya sea en el cine, en Netflix o si la tengo en DVD. Déjenme su comentario si les gustó Deadpool o si la odiaron o cuál fue la parte más chistosa o la parte que no les gustó. Les recuerdo que pueden seguirnos todos los días noticias frescas sobre cine en arroba Cinemaspot en Twitter y en Facebook como Cinemaspot. Todos los días memes, diversión, noticias. ¿Qué más quieren muchachos? ¿Qué más quieren? Chequen las otras reseñas que tenemos acá. No se las pierdan cada semana. No hemos fallado. Y recuerden que si quieren encontrar la mejor película, pues ¿dónde la van a encontrar? En fin de semana de Cinemaspot. Nos vemos la próxima. Gracias por darle clic al enlace. Suscríbanse, suscríbanse.